El libro físico Hoy estamos presentando un libro, que es un libro físico, es una cosa, más allá que tenga palabras, y tenga contenido, y tenga significado, es una cosa física. Y esa cosa física que estamos presentando, casi como una especie de anacronismo, para presentar esa cosa física, nos reunimos. Fíjense que otra de las cosas grandes que tuvo el Internet fue la comunicación instantánea global. Sin embargo, necesariamente para presentar un libro nos tenemos que juntar, y nos tenemos que abrazar y nos tenemos que tocar. Tanto es así que, gracias a esta experiencia que compartí con Facundo, tuvimos la oportunidad también de viajar por todo el país, y encontrarnos con infinidad de lectores de nuestro libro, quienes dejamos consignado en una firma original, y clausuramos de ese momento un momento único. Por lo cual, esta revolución digital de Internet nos trae también algunas conductas que quizás son un poco antiguas. por ejemplo, juntarnos y, por ejemplo, darnos la mano, estrecharnos a través de la firma de un libro. Quiero contarles en breves momentos de qué se trata el cerebro argentino, que es este libro. El otro libro que sacamos, Usar el Cerebro, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo o de verlo, la tapa tenía lo que se llama una bajada, la parte de abajo del título que decía Conocer nuestra mente para vivir mejor. Quizás este libro tiene otra bajada, pero podría haber sido conocer el cerebro de todos, o el cerebro social, o el cerebro de los argentinos, para hacer un país mejor. Este libro es hablar del cerebro de las sociedades, pero haciendo un anclaje en lo que tenemos cerca, esta comunidad de la que formamos parte. El libro se compone básicamente de cinco partes, más la introducción y más un apéndice. Esta introducción del principio, en realidad pone a disposición algunas herramientas que van a ser útiles para el resto del libro. Por ejemplo, la relación que existe entre la biología y la cultura, o el ambiente, la importancia de reconocernos, la importancia de pensar en nuestro propio pensamiento. Y después cada uno de los cinco capítulos se los describo mínimamente. El primero trata sobre la relación que tenemos como sociedad con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestra memoria. El segundo de los capítulos se llama, tiene un título particular, se llama Enamorados de la crisis. Y plantea justamente eso, esa relación que tenemos nosotros como pueblo, como comunidad, con cierta adversidad o cierto sentido de lo imprevisible. El tercer capítulo tiene un nombre en homenaje a quien ya le homenajeron con el nombre de esta sala, se llama Los otros los mismos, es un cuento de Borges famoso, se llama El otro el mismo. Y habla justamente de la importancia de la comunidad, es decir, el establecimiento de las conductas sociales. Ahí también hay un apartado ligado a la idea de moral, hay un apartado ligado a la idea de viveza criolla. El cuarto capítulo es cómo decidimos como sociedad. Y el quinto capítulo es sobre la felicidad. Un tema bastante importante hasta donde tengo entendido. Buenas tardes. Para mí es un gran honor estar esta tarde con todos ustedes. Y me gustaría, la verdad, personalmente a cada uno de ustedes agradecerle con un abrazo el tiempo que se han tomado. Sé que las agendas de ustedes están ocupadas y que cada uno tiene prioridades los fines de semana que son de uno. Así que valoro mucho que mis amigos y todos ustedes estén acá. Lo valoro de corazón. No voy a poder darle un abrazo hoy, pero seguramente a lo largo de la vida a muchos pronto y a otros más tarde lo vamos a hacer. Uno es una construcción colectiva. Yo me equivocaría si pienso que estoy acá hablando del cerebro, de neurociencia, de literatura, del libro. Yo estoy acá por mi familia que me da estabilidad emocional. Estoy acá por mis secretarias y asistentes que me organizan la vida. Estoy acá por el portero de INECO y de la Universidad Favaloro que todos los días me abren la puerta. Estoy acá por mis amigos que me escuchan mis sueños. Estoy acá como parte de una construcción colectiva y todos somos una construcción colectiva. El ser humano es una construcción colectiva. Así que este libro también es una construcción colectiva. El primer libro, como decía Mateo recién, a quien por supuesto admiro y aprecio y también me siento privilegiado de este trabajo conjunto que iniciamos hace años y que es diario. Todos somos una construcción colectiva. Y este libro aspira, a diferencia quizás de usar el cerebro, que fue transmitir a una sociedad que no tenía tradición de los conocimientos modernos del estudio científico de cómo funciona el cerebro. Había en la Argentina grandes neurólogos, grandes psiquiatras, grandes psicólogos, psicólogos, el psicoanálisis, pero no había un área que existía en otras partes del mundo de estudiar científicamente, con los límites de la ciencia también, los procesos cognitivos normales de toma de decisiones, de la regulación emocional en la conducta, de la creatividad, la percepción, la memoria. Y en ese libro uno, en el primer libro, si bien fue una construcción colectiva, era más difícil cuestionar, en este caso a nosotros, porque lo que estamos transmitiendo es los miles de avances científicos de una manera atractiva y dinámica para la sociedad. Este libro es todo lo contrario. El lector es necesario para cuestionarnos, para imaginar nuevos caminos a partir de los datos que le damos, desde la ciencia, de cómo funciona nuestra mente en forma colectiva, para pensarnos como sociedad. En este libro el lector es muy importante, es clave. En realidad este libro no es solo la obra, aunque no somos algo personal, individual, de Mateo y mía, cada uno de ustedes o la gente que lo le da va a construir una realidad. Lo que sí proveemos en este libro, y creo que es un aporte, es algunos datos científicos, que ahora voy a mencionar algunos, sobre cómo nosotros funcionamos colectivamente, cómo nuestra conducta es modulada por la cultura, nuestro cerebro es moldeado por la cultura, creando sesgos mentales y demás. Esto lo voy a contar en un ratito. Y luego vine a Buenos Aires, que fue un shock tremendo. Ser saltense en Buenos Aires fue más difícil que ser un porteño en Cambridge. Llegar a Buenos Aires con la enormidad de esta ciudad, el subte, fue un shock tremendo, fue el impacto quizás más importante de todos los viajes y ciudades que conocí en mi vida. Ya en Cambridge tuve la oportunidad de conocer a César Milstein. Él trabajaba, yo trabajaba enfrente de él, él trabajaba en el Medical Research Council, y yo trabajaba en el hospital de Cambridge. Y coincidíamos en el café y, como yo era uno de los pocos argentinos que estaba ahí en esa época, me acercaba a saludar y a charlar. Y él me decía que no había que intentar repatriarlo a él ni a gente madura, porque era muy difícil. Que había que crear las oportunidades para que los jóvenes argentinos que vivan en el exterior y que quieran volver, lo puedan hacer. Y volví a la Argentina en el 2001 porque es mi país. Porque no hay sensación más linda que levantarse a la mañana y no preguntarse dónde uno está. El país está dentro nuestro, esto es nuestro. Todas las virtudes y todos los defectos es nuestro. Y en ese momento, como conté, Argentina tenía expertos, neurólogos, grandes institutos de neurología, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas de primera línea. Sí, digamos, neuropsicólogos. Pero no había un laboratorio multidisciplinario que estudie un área que estaba siendo puesta como prioridad por la sociedad europea y la americana, que es el estudio de la mente científicamente, las neurociencias cognitivas humanas. El estudio de la mente humana con el método científico no reduccionista, desde economistas a filósofos, a matemáticos, biólogos e ingenieros, o neurólogos o psiquiatras conviviendo en el mismo laboratorio sin jerarquía, la única jerarquía era la intelectual y la pasión, y sin reduccionismo, desde los sistemas, moléculas, hasta el entorno, cómo afecta el entorno en la mente. Y logramos poner a la Argentina, con un grupo de gente brillante, muchas de las cuales están acá, en el mapa internacional. Sin apoyo del Estado en ese momento, porque el CONICET y el Ministerio de Ciencias sabían muy bien o no tenían tradición en neurociencias cognitivas. Pero logramos poner a la Argentina en el mapa internacional de las neurociencias cognitivas, con un grupo de gente brillante, mucho más que yo, que me acompañó. Si logramos, con un proyecto privado, que luego lo abrazó el Estado, que ahora es parte del CONICET, ahora es parte del Ministerio de Ciencias, lograr a la Argentina en un tema que no teníamos tradición, en unos pocos años, en un foro internacional, una meca de las neurociencias cognitivas a nivel internacional, estoy seguro que vamos a lograr los argentinos y que podemos lograr lo mismo en diferentes áreas del conocimiento, si trabajamos en forma colectiva, con mirada a largo plazo y con cooperación. ¿Y de dónde venía esa idea loca? De un prócer, de un héroe, que se llama René Favaloro, que para mí fue uno de los argentinos más importantes del siglo XX. Aprendí a creer a Favaloro por mi padre, que también fue médico rural, pero Favaloro tenía una virtud, que pensaba más en su país y en su gente que en él. Creo que acá me acompaña Roberto Favaloro, que me ha honrado con todo el equipo de Favaloro de ser rector de la universidad. Para mí es un enorme orgullo continuar aportando mi granito de arena para continuar el legado de uno de los argentinos más importantes de nuestra historia. Un modelo de país, el largo plazo, el esfuerzo, no tomar atajos, la educación. Nació en un lugar pobre de la plata, vulnerable, y llegó a Cleveland, desarrolló la cirugía, una de las cirugías más importantes del siglo XX, volvió a la Argentina, hizo una medicina pensando en la inclusión social, pero con calidad científica. Así que esa inspiración de Favaloro, que nos sirvió para hacer nuestro grupo de neurociencias cognitivas, luego también pudo ser parte en la Universidad Favaloro y en Neurociencias Favaloro. Así que, reconociendo a todos mis maestros, lo incluyo a mis hermanos también, entre mis maestros, no quiero olvidarme de la última persona que puedo mencionar hoy, porque si no, no voy a poder hablar de algunos temas del libro, que es Tomás Maciti. Maciti, cuando yo entré a la Facultad de Medicina, era titular de anatomía, era un apasionado de la Argentina y del cerebro, y él me dio un consejo importante. Facundo, seguí la sabiduría vertical del árbol que logra equilibrar las raíces con el follaje. ¿Qué tenemos los argentinos? ¿Cómo es el cerebro argentino? Bueno, anatómicamente, es igual que el cerebro de un ruso, de un americano, de un inglés, la estructura, los lóbulos. Lo que quiero decirles ahora es que la cultura, las historias compartidas, los demás, la gente que nos rodean, influyen en nuestros esquemas mentales. Nuestro cerebro es una máquina de aprender y tiene la capacidad de modificarse por la experiencia. Esta experiencia está cambiando su cerebro, aunque no le guste esta charla, aunque le guste, por supuesto está cambiando mi cerebro. Inclusive lo que comemos cambia las conexiones del cerebro, la expresión de los genes. La experiencia cambia nuestro cerebro y la expresión de los genes. Nos modificamos constantemente, nuestro cerebro se modifica constantemente frente al ambiente. Una manera que tenemos para responder al ambiente es formando esquemas mentales, esquemas de respuestas, frente a situaciones típicas o repetitivas. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, los que van al supermercado saben, ya saben al que van al mismo supermercado, a dónde están los productos, en la góndola, más o menos. Uno va prediciendo, ¿esto para qué lo hace el cerebro? Porque no podemos racionalizar permanentemente todas las acciones. Nosotros vivimos en un modo automático, vivimos de una manera no consciente. Básicamente nos gusta pensarnos que somos racionales, deliberados, deliberados, lógicos, pero la mayor parte del día vivimos en un modo automático, instintivo, intuitivo, no consciente, influenciado por la emoción del momento, también por emociones previas, aprendizajes previos, esquemas mentales previos, de experiencias personales o de los que nos rodean o de las historias compartidas. Nosotros nos encontramos en Taiwán, cualquiera de nosotros que no nos conocemos, tenemos Malvinas, tenemos la democracia, la hiperinflación, tenemos muchas historias compartidas que no la tiene el taiwanés o el dinamarqués que puede estar en el hotel. Todo eso va modelando la mente. ¡Gracias!